La maestra de maestras llega Lucía de la Cruz Este viernes 19 de diciembre en Belvey, caribeña Latin Disco El sábado 20 a partir de las 10 de la noche en el Tambo del Inca Ramón Casellas 42, Sabadell Sur Domingo 21 en la discoteca Satisfaction Angel Club, Lucía de la Cruz Cuarto aniversario de Son Latino Este domingo 21 desde las 16 horas en la discoteca Satisfaction Angel Club Centro Comercial Aeron City, Metro Línea 1 Fabri Push y Línea 4 Jug Mayor Llega, como madrina, la reina de los festivales criollos del Perú Lucía de la Cruz, la maestra de maestras Lucía, ya sabía te recuerdo Y para festejar Navidad, sortearemos un pasaje de avión a Latinoamérica Cantarán los artistas más destacados en el año 2008 En el reggaetón, Soccer Men En la cumbia, Fuego Latino Paquiri es cantante de Armonía 10 En el recuerdo, Edgar Orlando desde Ecuador En la salsa, John Espejo de la Swim Maker Band Vladimir Iza, el trovador ecuatoriano Grupo Estilos Todo esto y más en el cuarto aniversario de Son Latino Llama, reserva tu mesa Infórmate al 93 435 1465 93 435 1465 Llega, como madrina, la reina de los festivales criollos del Perú Este domingo 21 a las 16 horas Lucía de la Cruz Hola amigos, les saluda Lucía de la Cruz No se olviden que el 21 Estoy con ustedes 2008 cerrando el espectáculo con Lucía de la Cruz Un besito, bendiciones Tradicimiento a Rubi Viajes Restaurante Percy, Valparda, Poseidón El Señorío, Costa Verde, Chabuca Granda El Tambo del Inca, El Mordisco Piscopé, Amazonas, Nueva York Café La Limeñita, Las Tejas, Kinko En Reformas Integrales, Reformatot SLU Licorería 4 Suyos En Venta de Aves, Elba Mercado La Boquería, Parada 715 En Asesoría de Extranjería, Rossellón 224 Y Film MC No te olvides de ver el programa de televisión de Son Latino En el Canal 25 de Cataluña En Igualada y Vilafranca del PNE Salimos en el 42 Estuvimos cubriendo la celebración de la Virgen de la Puerta Del Perú